El diputado Víctor Navarro Gutiérrez de Morena presentó iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública del Estado con el objetivo de mejorar la calidad de la alimentación en la etapa escolar y en la adolescencia. En su exposición de motivos, el legislador Navarro Gutiérrez dijo que la educación nutricional no solo incluye información en materia de nutrición, sino que se trata de un tipo de enseñanza orientada a la acción que facilita la adopción voluntaria y natural de hábitos alimenticios que fomenten el bienestar. Mencionó que se trata de un proceso en el que se aprende a elegir, disfrutar de todos los alimentos y conocer la frecuencia y cantidad recomendada de cada uno de ellos, pero también se comprende el beneficio que implica su consumo para el cuerpo. Explicó que para atender la malnutrición de todas sus formas, resulta indispensable trabajar con socios claves como la Secretaría de Salud y Educación Estatal para generar evidencia, brindar asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, además para favorecer los recursos y herramientas necesarias que puedan brindar una mejor oportunidad de desarrollo a niños y jóvenes, reiteró. El tema de que los niños tengan una buena alimentación con todas las proteínas, vitaminas y minerales que deben de adquirir porque estamos conscientes, porque así lo dice la ciencia, que hoy los niños en esta etapa de 6 a 13 años desarrollan mucho sus capacidades, sus 7 tipos de inteligencias que tienen. Entonces creo que es muy importante la buena alimentación en los infantes para que puedan desarrollar y ser hombres de bien. Detalló que un estudio realizado por el Poder del Consumidor en 2017 encontró que las escuelas primarias del país eran ambientes obesogénicos, ya que 51% de los alimentos que se vendían fueron ultraprocesados y 63% de las bebidas fueron azucaradas. Al mismo tiempo hubo una limitada disponibilidad de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y agua, simple, gratuita y segura, subrayó. De igual forma se ha comprobado mediante investigaciones científicas que tan solo el 4.5 horas de tiempo que dura la jornada, los escolares consumían más de 550 calorías provenientes de alimentos y bebidas no saludables, recalcó. La pandemia supone una oportunidad para transformar las escuelas en espacios educativos, seguros y saludables. Por ello es necesario hacer efectivo el cumplimiento de la regulación sobre la venta y consumo de alimentos y bebidas permitidos y no permitidos dentro de los planteles escolares. Esto promueve una alimentación sana que contribuye a una dieta correcta y saludable para fortalecer el sistema inmune y prevenir gravedad por el COVID-19 en las comunidades escolares, precisó. Navarro Gutiérrez declaró que el desayuno es la primera comida del día y forma parte de una alimentación correcta en la etapa escolar. Tiene como fin proveer a niños, niñas y adolescentes la energía y nutrimentos necesarios para el desarrollo de habilidades, rendimiento cognitivo, concentración y atención necesarios para sus actividades escolares durante el día. En ese sentido, como legislador consideró fundamental establecer las reformas necesarias en materia de salud pública, indicó. Por lo cual, presente iniciativa de reforma propone que los planteles educativos de nivel básico y superior se dispongan de productos alimenticios preferentemente frescos y de calidad. Lo anterior debe darse en el marco de la coordinación de la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación del Estado, recalcó. La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su respectivo análisis y posterior dictaminación.